Damián Álvarez, lo decíamos en el cambio, lo que hace Damián. Y llega Gignac, y llega Gignac, ¡gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Manifí! ¡Yetembo Kualapoli! ¡Lo amo hasta ya, doctor! ¡Impresionante! ¡Tremendo! ¡Es Gignac! El jugador que hace la diferencia en el fútbol de México. Pero cuando quiere, arrasa. ¡Increíble! ¡Gignac le salva los papeles a Ferretti, al universitario, a la rectoría, a los Tigres, a Tomás Boya, a Barbadillo, a Batocletti! ¡Descansa en paz! ¡A Orduña! ¡A Orduña! ¡A todos! ¡Gignac! ¡A Pilar Reyes! ¡A Pilar Gignac! ¡A Pilar Gignac!